Vamos a hablar del puntero del fútbol argentino con el arquero del puntero. Nos trajimos al 10, trajimos al arquero, que es más importante que todo porque Carlos Fernando Navarro Montoya nos enseñó a decir la formación. No es 4-4-2, no es 4-3-3, no es 4-2-3-1, es 1-4-3-3, 1-4-4-4-2. Muy bien, muy bien. ¿Aprendí? Sí, muy bien, Armando. Y Lucas es el arquero. Sí, Lucas es el arquero. El 1 de Argentinos Juniors. Lucas, ¿cómo va? Armando, todo bien, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Bien, bien, tranquilo. Está bien decir la formación. ¿Vos cómo decís la formación? ¿Cómo jugamos? ¿4-3-3 o decís 1-4-3-3? El mono se encarga de decirnos siempre no, no, no. Y creo que está bien como lo dice el mono. Está bien, ¿no? Y si no se defienden entre ustedes. Sí, sí. Nos tenemos que poner porque si no parece que no estamos en la formación. Claro que sí. La verdad que ni siquiera nos sorprende. Vino Dabove no hace tanto, un mes, un mes y medio. Un poco más, un poco más. Y hablábamos de cómo jugaban ustedes. Y que en algún momento se iba a dar esto de llegar ahí arriba. Y llegaron y de mantenerse también. Y se mantienen. ¿Entre ustedes lo hablan de que esto es posible? De que no siempre tenés que tener el plantel más numeroso o ser el favorito? Porque es tan bien, porque es tan sólido. Sí, sí. Bueno, siempre es un tema del que hablar, ¿no? Porque hace bastantes fechas estamos ahí en lo más alto. La verdad que para nosotros es algo muy bueno. Que no lo esperábamos tampoco. Pero bueno, partido a partido nos fuimos conviciendo. Mientras se daban los resultados de que podíamos. Y bueno, creo que el otro día en la cancha Boca lo demostramos. Y bueno, eso nos da muchísima confianza. ¿Sabés qué? Viendo el partido nosotros decíamos que parecía local Argentino Juller. Que Argentino tomó la iniciativa. Que no hizo lo que uno puede creer que es un equipo más chico que Boca. Por una cuestión lógica. Cuando va a la homonera, que también es puntero, pelear mano a mano. Se refugia y sale a ver a ver qué puede hacer. Si no que no, ustedes fueron a imponer condiciones. Sí, sí, eso es lo que nos pidió Diego en la semana. Que no nos vayamos a defender. Sino que seamos los mismos que somos en todas las canchas. Que lo ataquemos, que seamos intensos. Que con el juego nuestro podíamos lastimarlo a Boca. Bueno, ellos se encontraron con el gol. Pero después, tanto en el primer tiempo como en el segundo, creo que fuimos a buscar el partido. Y por momentos, tuvimos las situaciones. Nos llevamos al empate. Y nada, creo que hicimos un gran partido, un gran esfuerzo de todos. Porque como la última jugada, que es la que recargan todos, que es la de Auche festejando un córner. Bueno, ahí demuestra la intensidad, el compromiso de todo el equipo. Que la verdad que se mataron. Y bueno, para nosotros era una final y lo tomamos de esa manera. Lo cargaron un poco. Sí, 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 obviamente. Es más eso que el gol. Sí, sí, pero dice que bueno, no se dio cuenta. Le salió adentro. Pero bueno, la verdad que hizo un gran desgaste. Y bueno, ganó. Y cuando llegó Diego, ¿ustedes creían en su propuesta? Te digo lo que nos pasó a nosotros. Él estaba muy bien en Godoy Cruz. Y nosotros le dijimos, ¿para qué va a hacer que el tío Junior? Que tiene un lío bárbaro y vos estás bien en Godoy Cruz. No, no, y son los desafíos que... Pero en el celo yo no quería estar en una zona de confort, quería ir. Creo en el plantel que tiene, me parece que es un equipo que puede dar mucho. Él estaba convencido que iba a hacer algo bueno, pero convencido. ¿Cuando llegó enseguida les propuso esto? Sí, sí, bueno, a nosotros cuando lo presentaron como técnico nos sorprendió por lo que decís vos. Él venía de una campaña muy buena en Godoy Cruz. Y bueno, era todo lo... Entonces era ese lío, además, ¿no? Era un lío al principio y ahora parece otra cosa. Sí, sí. Pero cuando arrancó era el descenso. Era todo lo contrario. Estábamos últimos peleando el descenso. Pero bueno, él nos convenció de que podíamos cambiar, que había plantel, que había que corregir muchas cosas. Pero que había material para sacarlo adelante. Y bueno, poco a poco, partido a partido, fuimos agarrando la idea que él quería. Y bueno, fuimos el crecimiento de menor a mayor. Y bueno, creo que hoy estamos en un buen momento por todo el trabajo que se viene haciendo durante todo el año. Si bien, Lucas, claro, uno cuando llega a un entrenador nuevo, nosotros los futbolistas los estudiamos muchísimo, ¿no? Sí, sí. Los investigamos, uno empieza a jugar. Y uno empieza a recibir señales, ¿no? A veces positivas, a veces negativas. Y eso empieza a templar y a reforzar el ánimo. ¿En qué momento de este tramo de este torneo ustedes ya se sintieron con autoridad? O dijeron, bueno, pasamos esta prueba, o jugamos este partido, o pasó esto, que nos indica que estamos, estamos para más, o para lo que nos propuso el técnico. Y bueno, después, hace dos partidos, después de Newell, que ganamos el local, veníamos de una dura derrota con San Lorenzo, que bueno, eso nos afectó mucho. Pero bueno, sabíamos que contra Newell teníamos que mostrar carácter, que si realmente queríamos seguir arriba y pelear el torneo, era una prueba, era una prueba, así que nada, nos superamos, lo superamos a ese partido, y bueno, de ahí nos convencimos de que manteniendo la idea de juego y lo que nos pide el técnico, podíamos pelear arriba, y creo que en la moneda también lo demostramos. Así que nada, el técnico nos convence de eso, de su idea, y nada, para los jugadores eso es muy importante. Vos nombrás a San Lorenzo, o sea que ya iba bastante trayecto del torneo. Hasta ahí, ustedes jugaban cada partido una final, pero sin esa seguridad que por ahí ustedes encontraron después de sortear ese escollo tan grande que fue la caída contra San Lorenzo. Eso tengo que entender, que ustedes todavía se estaban moldeando, como para decir, bueno, ahora sí estoy. Sí, sí, obviamente que es así como decís vos, porque antes de San Lorenzo estuvimos a defensa, que empatamos y ya estábamos en la punta. Después contra San Lorenzo perdimos y seguimos en la punta. Entonces dijimos, bueno, tenemos que aprovechar todo esto. Ahora se viene un partido importante con Júbel, que es uno de los grandes equipos, que juega bien, que está también peleando ahí arriba. Y entonces dijimos, bueno, si pasamos esta prueba, tenemos que animarnos a pelear el torneo porque podemos. Y los partidos anteriores sabíamos que, bueno, que de visitante nos íbamos a cuidar un poco más, que era importante sumar, porque nosotros tenemos que sumar la mayor cantidad de puntos posible. Pero bueno, esto durante todo el torneo fuimos creciendo y durante varias fechas estuvimos ahí arriba. Y bueno, después de la victoria con Juve, creo que eso nos dio para pelear ahí arriba. Nos dimos cuenta de que podemos. Cuando hablamos con Damian Battagini hace bastante tiempo, le dijimos, bueno, ¿en qué fecha empezará esta situación? ¿De animarse a pelear? Y dice, no, quizás los más chicos en el vestuario dicen, no, hay que animarse, ir por todo. Y los más, no, los más grandes, pero los más estabilizados decían, no, tranquilo, que el objetivo es otro. Y Diego cuando estuvo acá a Dabove nos dijo lo mismo, no, hay que esperar. Ahora evidentemente ya han asumido que son, no sé si candidatos, pero que van a pelear el torneo hasta el final, quedan pocas fechas. ¿Empiezan a hablar entre ustedes? ¿Empiezan a medirse entre ustedes y decir, che, no se vaya nadie, que démonos todos. Miren que el objetivo está bastante cerca. ¿Lo empezaron a charlar o es algo que cada uno respeta de su compañero? No, no, obviamente que siempre son temas que hablábamos, que también lo usamos para cargarnos y todo eso. Ahora con el tema de Bata, bueno, lo volvemos un poco loco. Y bueno, lo volvemos loco, pero obviamente que Bata es un jugador muy importante para el equipo, pero también tiene que hacer su carrera, si es algo que lo beneficia él y al club, o a otro chico también, que pueda tener una venta o un crecimiento para su carrera, bienvenido sea. Así que, nada, es importante todo el papel que estamos haciendo nosotros porque nos empiezan a mirar más, porque tras varias fechas nos estamos manteniendo arriba y bueno, algo bueno quiere decir que estamos haciendo. Sí, perdón. Y Diego, da bobe, porque recién dijiste algo muy bueno, yo percibí lo mismo, yo estaba en la bombonera y después del empate uno de los primeros que imaginaba es, bueno, ahora Argentinos va a replegarse. Y lejos de eso, Argentinos siguió tomando la iniciativa y en algún momento lo sobrepasó a Boca. Diego, evidentemente, ha construido un ADN en este equipo que es muy bueno, que lo van respetando. Pero para estas últimas fechas, en las que ya tenés que ir a buscar porque tenés un objetivo más grande que es el título, ¿ha cambiado algún discurso? ¿Ha dicho algo más? ¿Puntualizar algo más? No, no, que nos animemos, que sigamos con nuestra idea. La verdad que somos un equipo muy intenso que, la verdad, presiona muy arriba y trata de ser verticales. Y, nada, Diego nos pide siempre eso y, bueno, que cada vez nos vayamos animando más, que arriesguemos también y que ya estamos en una etapa casi final que la tenemos que jugar también. Porque si no, ahí no vamos a marcar la diferencia. Pero la idea es siempre la misma y ir creciendo partido a partido en busca de más. Lucas. No, 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 dale, 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 dale. Bueno, yo te quería consultar sobre la evolución que vos has tenido. Vos llegaste al equipo por la lesión del Alcirota, ¿no? Sí, sí. Y dentro de un estilo muy marcado que era el que había pregunado y había hecho jugar Geyser. Y para llegar a convertir, para lo que sos hoy, que para mí sos uno de los mejores saqueros del fútbol argentino, evidentemente hubo una evolución. ¿Qué fuiste mejorando y evolucionando a partir de los partidos que vos fuiste jugando? ¿Qué es lo primero que te diste cuenta? No, esto lo tengo que mejorar. ¿Qué fue lo segundo y los tres puntos que vos creés que has mejorado como para consolidarte y estar en el nivel que estás? No, creo que, bueno, partido a partido me voy sintiendo mejor. Es importante también la confianza del equipo. Eso es fundamental para uno. Partido a partido yo trato, bueno, de aprender, de crecer, de seguir mejorando. Y, bueno, lo que hago primero es tratar de hacer las cosas lo más simples posible, de no generar dudas tanto a mis compañeros como a los rivales. después transmitir mucha tranquilidad, seguridad. Y, nada, después, obviamente trato de analizar todo, por más que en un gol tenga culpa o no, trato de analizarlo, qué pude haber hecho, qué no pude haber hecho, tengo que mejorar la ubicación o, nada, todos detalles que a uno lo hacen crecer. Bueno, trato de partido a partido, entrenamiento a otro, entrenamiento a otro, entrenamiento a corregirlos para poder llegar de la mejor manera al partido y bien preparado. Y, nada, después también me siento con más experiencia. He aprendido mucho en estos dos años que vengo atajando. Y, nada, eso te lo da a los partidos. Hay veces que, bueno, la otra vez lo hablaba con Diego, que, bueno, como que ahora entiendo más los momentos, entiendo más la jugada, la lectura del juego, y eso creo que me ha ayudado a crecer mucho. Lucas, con el mono tenemos diferencias, por suerte, futbolísticas, de gusto, ¿no? Él le da a River y... No, 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 no es por eso. Ah, no, no. La diferencia es que el mono sabe de fútbol. Y coincidimos en algo. Mis compañeros no, pero con el mono sí. Yo creo que el puesto más importante en un equipo es el arquero. Si yo tuviera que elegir, pan y queso, lo primero que hago es elegir el mejor arquero. Después el 9, el 10, ¿pensás lo mismo? Sí, yo creo que el arquero es muy importante para el equipo, porque es el que te da seguridad, tranquilidad. Es una pieza fundamental, porque, bueno, sabiendo que los jugadores, sabiendo que tienen un respaldo de un buen arquero, le da tranquilidad y seguridad, como te dije antes. Y yo creo que es muy importante eso, tanto para el equipo como para el arquero, que sus compañeros sientan confianza y estén tranquilos porque está él. Eso es fundamental. Te quería consultar acerca, estaba revisando un poco las edades, de ejemplo del último once que puso Davove frente a Boca. Francis, 24, Vera, 19, Batallini, 23, Colman, 24, Vos, 24. Y de repente saltamos a Torren, 31, Angeleri, 36, Silva, 38, Auche, 33, Sandoval, 32. Hay unos que están muy de un lado, quizás con pocos años, y otros que tienen mucha experiencia, casi la mitad y la mitad del equipo. Si hacen partidos, los matan, ¿eh? Ellos a patadas, ustedes a goles, pero a patadas te matan. ¿Cómo es esto de tener referentes de tanta edad mezclados con tantos jóvenes? No, creo que eso es muy bueno para el equipo, porque está la gente de experiencia. No le dicen viejos, ¿no? Sí, algunos, algunos sí. Siempre está la joda, hay un buen ambiente, entonces te dan para joder y todo eso. O sea, ellos juegan las cartas y ustedes juegan la play, por ejemplo. Sí, pero en esas cosas cambiamos, hay muchos que juegan las cartas, otros que juegan la play. Usted toma una asiosa, ellos toman mate. Sí, sí, sí. Pequeñas cosas. Pero no, la verdad que hay experiencia, hay juventud, y bueno, a la juventud ellos nos ayudan mucho para crecer. La verdad que son muy positivos. A nosotros siempre nos alientan, nos aconsejan. Cuando necesitamos una palabra de liento o un agapeo. Sí, lo a veces es muy así, es como muy padre dentro del vestuario. Sí, sí, sí. Bueno, Santiago es muy importante porque, bueno, nosotros hicimos un cambio muy importante cuando quedamos afuera de la Sudamericana con Colón. Fue una derrota que nos dolió mucho, pero él nos transmitió todo el tiempo de tranquilidad, su experiencia, palabra justa para que podamos salir de eso. Y bueno, obviamente que lo, Auche también, Torren, Quintana. Y nada, después de ahí el equipo hizo un clip. Y bueno, toda esa experiencia nos ayudaron para crecer, para darnos cuenta que hay cosas que no nos tienen que afectar mucho, que sí tienen que doler, pero son cosas del fútbol y que nos van a ayudar para crecer. Recién Matías, te preguntaban esto de en qué momento se animan a ir por más, porque pasan las fechas y se mantienen ahí arriba. Pero también hay un, no sé si es un verso de los tantos que hay en el fútbol o es una realidad. Y a los equipos chicos cuando se acerca a la etapa de definición les cuesta más. Que le pasó a Godoy Cruz hace dos años, que le pasó a Defensa y Justicia el año pasado. Como cuando empiezan a sentir la responsabilidad de ganar para pelear por un título cuesta más. ¿Esto es así? ¿Ustedes empiezan a notar a la hora de salir a la cancha una presión distinta a la que notaban hace siete, ocho fechas atrás? Sí, creo que sí. Es algo normal. Nosotros ahora tenemos que el lunes contra estudiantes tenemos que salir a buscar el partido a arriesgar más porque sabemos que ganando nos aseguramos terminar la primera parte del torneo primero que eso es muy importante para nosotros y más por lo que viene después. Sabemos que el año que viene son solo siete fechas y es un torneo muy corto que terminando bien y arrancando bien el otro podemos pelear el torneo. Así que nada, sabemos que tenemos que mantener lo que venimos haciendo pero como le decía antes ir creciendo ir en busca de más para poder mantenernos arriba y obviamente pelear en las últimas fechas por el título. No es que estás peleando el campeonato y nada más se lo estás peleando a Boca y a River lo que significa me imagino sentir el aliento en la nuca de decir sabemos que nosotros no podemos fallar porque ellos posiblemente no fallen. Sí, sí, es lo que nos pasa ahora sabemos que tenemos la presión de ganar para estar tranquilo y no depender de otros resultados y nada obviamente que atrás atrás de nuestro está River y junto a nosotros está Boca y eso te permite que no te podés relajar no te podés no podés dar nada por ganado porque donde te relajás te te pasan por encima hoy el fútbol no puede dar ninguna ventaja y bueno nosotros tratamos de estar como dice el técnico siempre al palo porque no nos sobra nada y sabemos que si estamos al palo podemos pelear por cosas importantes. Sabés que el otro día vi el partido y decía ¿qué deben pensar los jugadores argentinos en este momento que de afuera entran Zárate no sé quién más entre Villa Villa Zárate vos decís salen uno y entran otro igual eso mejor debe ser un lío para eso no estaba TV pero si no hubiera estado si si la verdad que es un plantel muy rico de muchos jugadores tiene mucha jerarquía muchas individualidades te da respiro dice el suplente supuestamente lo más fuerte para mí es que seguramente en ese partido jugando para los argentinos Alexis Macarista no hubiese salido nunca porque es tu estrella y Boca en un momento dijo bueno afuera que entra otro ahí es donde se ve más tiene mucho recambio pero bueno eso es lo lindo jugar contra los equipos grandes jugas contra los mejores y bueno para nosotros es muy importante siempre nos gusta jugar contra los mejores y nada eso te permite estar atento los 90 minutos donde no te puedes relajar donde no puedes regalar nada porque bueno donde le das un espacio o sea que son jugadores de mucha jerarquía cualquiera que esté en el banco o el titular y bueno eso no te permite un error tuvimos un error lo pagamos caro con el gol así que nada son esos partidos que son contra esos equipos que te permiten hacer te tenés que hacer un partido casi perfecto para llevarte algo y creo que el otro día lo hicimos ¿Torreni y Sandoval son tan malos como parecen en la cancha o son más buenos fuera de la cancha? no no después a dentro de la cancha te matan sí 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 te matan tienen esos arranques que vos decís a veces no te enoje o a veces demás pero nada son así dentro de la cancha pues tienen una vida muy tranquila son positivos son buenos pibos sí sí son positivos para el grupo así que a Angeneri sí lo retaste un poco porque te decís que te salvó el árbitro porque a Angeneri te lo había metido un buen sombrerito te había metido sí me había adelantado y bueno me había definido muy bien te voy a poner en un lío diplomático vos sabés que hasta ahora el presidente de la nación es Mauricio Macri pero a partir de la semana que viene asume Alberto Fernández última fecha ¿conta quién fue la última fecha? a ver si está al tanto el fix-up ¿desde ahora? sí contra estudiantes no, no el final del torneo última fecha contra central o sea que significa que ya están mirando el fix-up como corresponde última fecha Alberto Fernández no fue en todo el torneo dice bueno presidente no, pero fue ¿cómo no fue? no, no ha ido el final ¿no? no, no quiere con River ¿no fue en todo el torneo? no, con River estuvo le dieron una torneo ofesó hace 48 horas que no fue en todo el torneo por cabra pero si fue si le dieron la camisa bueno, pero a primera fecha capaz no formó parte del torneo ¿viste cómo qué? o se olvidó dijo que no fue en todo el torneo ¿para qué vos estás preguntando de bufa el presidente de la nación? no, él dijo él le asumió que no va a haber argentinos por cabra porque no va que lo invitaron a ir con Newell y con Boca y con Boca y dijo que no que no va por cabra entonces última fecha presidente de la nación dice bueno última fecha está tres puntos arriba en la paternal tengo que festejar hay un cónclave ¿quién se anima del plantel a decirle no, Alberto perdone presidente de la nación pero no lo queremos ¿quién se le anima? ¿a quién mandá? podría que vos no ¿a quién mandás? ¿o quién está seguro que lo va a hacer? y tiene que ir capitán ¿quién? capitán torre torre ¿se anima? caballo silva que es uruguayo uruguayo claro, la silva que está jugado y es difícil es difícil pero ¿a quién le encomendamos esa misión? yo creo que eso se tiene que encargar el capitán muy bien torre por eso por algo lleva la silva y el arquero ¿y el arquero qué opina? que mejor se quede en la casa ¿no? no, el arquero no opina yo no creo en esas cosas por ahí se auto fluye también lo dijo él claro lo dijo él porque va a ser una persona no, no quiere decir que vamos a jugar mejor o peor así que ¿tenés tus fobias? tenés tú nosotros el que somos sí no no sé a veces trato de de no hacerlas pero viste sin darme cuenta las hago pero trato de no darle bola no darle importancia a ver contanos dos o tres que están que así la empezamos a seguir no, ponele siempre uso la misma la misma gorra los mismos bóxer la misma zapatilla si perdemos las cambio los guantes ni hablar los guantes no los guantes no salvo porque si comete un error o algo los cambia ahí lo cambia pero si no tanto de no darle importancia como te digo pero a veces sin darme cuenta hago las cosas el otro día le preguntamos a Gobi y le dice no, no, no me meto ni loco porque él fue arquero y yo le preguntaba si no le es difícil porque no hay primero para mí fue una muy buena jugada que hizo él en su momento dar el salto de entrenador de arquero a técnico no es tan fácil darlo o sos directamente técnico pero es muy difícil darlo no tengo tantos casos no recuerdo ni uno siquiera el de él pero él decía no, no lo hice por convicción él estaba preparado y demás yo le decía pero no te metes en entrenamiento de arquero en alguna cosa de arquero nada no, no, no hay uno que se dedica a eso es verdad no, ni uno sí, no, no obviamente que a veces aporta en la charla sí porque bueno es lógico pero después en la semana nosotros tenemos a Rodrigo Reynoso nuestro entrenador de arquero que bueno él se encarga de todo el técnico no no se acerca no no opina en nada sino que sí bien te aconseja o te habla de alguna jugada o algo que es importante para uno que tenga otra vista pero no después no en eso no se mete en el entrenamiento no no, no para eso no Lucas y sería una frustración para ustedes no salir campeón porque llevamos 20 minutos de nota y estamos hablando del título de la última fecha contra quien es de qué momento se dan cuenta de que estaban para el gran salto de lo que es pelear con River y Boca y yo creo que no estaban preparados o armados para esto el objetivo era otro ahora si no salen campeón sería una frustración o en definitiva ustedes creen que ya el objetivo está cumplido y ya han logrado lo que se propusió en el arranque de la temporada no, no para nada para nada obviamente que nosotros armamos el plantel para pelear primero para salvarnos en el descenso y obviamente después para tratar de estar lo más arriba posible entrar a una copa pero de frustración no si hoy nos encontramos en una gran posición y bueno trataremos de mantenerla de cuidarla y de seguir creciendo para poder mantenernos pero si se da sería algo extraordinario y si no no sería para nada una frustración sino que nos va a servir de experiencia porque no todos los días se pelea por un campeonato y bueno hoy lo estamos haciendo y nada lo tomamos con tranquilidad sin ninguna presión y Dios quiera que podamos llegar al torneo al final peleando y si no trataremos de estar tranquilos para sumar la mayor cantidad de puntos posible y entrar a una copa Lucas te saco un minutito del torneo vos sabés que muchas veces detrás de cámara o detrás de un micrófono con los jugadores con los técnicos con los dirigentes entre los periodistas hablamos de cosas que por ahí se cuentan y a veces no al aire querés contar porque es muy lindo lo que le dijiste al mono cuando lo encontraste qué le dijiste bueno le agradecí porque siempre me levanta habla muy bien de mí para mí que el mono habla así de mí es un orgullo y una felicidad terrible nada es la primera vez que lo puedo conocer habla bien de vos cuando si sea cierto habla siempre bien de vos para mí es muy importante y bueno hoy que lo tengo frente mío al lado ahora se lo agradecí porque bueno sabemos todo lo que él significa en el fútbol y más en el puesto de arquero que la verdad es un orgullo que hable siempre de mí y cosas buenas así que nada muy agradecido por eso y cuando cuando estuviste en River que quedaste libre en la octava hice de pre infantiles hasta octava fue de muy chico arranqué cómo es eso cómo es ese momento y qué te pasó nada porque después llegaste ahora estás en primera y nadie nadie te va a discutir pero en ese momento imagino que son más chicos hay una duda se te viene el mundo abajo yo estudiaba en el club iba al colegio almorzaba ahí como que vivía todo el tiempo nada fue un golpe duro era muy chico sí, sí más para esa edad tenía 14, 15 años y vos sentís que se termina el mundo pero nada después obviamente cuando lo fui asumiendo lo hablé con mi familia que bueno siempre estuvo ahí me contuvo y bueno me dieron aliento para que yo siga para que no baje los brazos y bueno me acompañaron siempre estuvieron ahí es un es un cambio absoluto de vida digo porque si vas a la escuela y demás tenías que cambiarte de escuela también cómo fue todo toda la sí, sí bueno yo quedo libre en febrero casi ya arrancando el año es todo más difícil porque ya la madre la época es habitual porque no es en diciembre sí, sí pasa que justo en River tuvo las elecciones asumió pasarela ahí y bueno era todo nuevo muchos cambios hicieron todo más menudo así que parejito no, no eso no puedo opinar no, eso lo decimos nosotros todo más pero bueno hicieron ese cambio y vinieron toda gente nueva de la coordinación de inferiores entrenadores nuevos y bueno no me conocían y bueno me tuvieron que estuve a prueba un mes y bueno me dijeron que no me iban a tener en cuenta y ahí ¿qué tuviste que hacer? ¿buscar otra escuela también? sí, sí buscar sí, busqué una escuela bueno primero busqué el club que creo que le di importancia a eso bien y nada tuve la suerte de conocer a Ramón Orellano el Turu que bueno trabaja en Argentinos y bueno lo llamó mi viejo lo llamó a él bueno le dijo que que había quedado libre de Rives y podía probar en Argentinos y bueno gracias a Dios fui hice la prueba quedé fue todo muy rápido también ¿pero pudiste jugar o tuviste que esperar? no, no pude jugar pude llegar en marzo llegó bueno que me dieron el pase y bueno pude arrancar atajando ¿en Liga o en...? no, no en AFA en AFA sí, arranqué encima cuando llegué en el club ya había 5 arqueros así que nada bueno eso que venir de River te ayuda un poco también pero nada fue que la fecha era ya casi todo el plantel estaba armado por más que sean inferiores ya en marzo empezaba el torneo y nada gracias a Dios tuve la suerte de poder quedar rápido de más adaptar rápido al club a mis compañeros y bueno pude empezar atajando en inferiores y bueno de ahí empecé a crecer ¿dudaste en algún momento? porque es un nosotros lo decimos rápido pero no tiene razón es un golpe muy duro más para una criatura de 14 años sí, sí dudaste sí, sí como te digo yo sentía que se me venía el mundo abajo que decía bueno, ya está esto te genera muchas dudas porque decís bueno esto no es para mí y nada traté de bueno de asumirlo de pensar obviamente con la contención de mi familia y bueno volver a empezar que creo que es algo era algo nuevo para mí porque estuve de los 7 años hasta los 14 había estado en River y fue un golpe muy duro pero nada por suerte pude encontrar argentinos en mi camino que la verdad estoy totalmente agradecido y bueno de ahí empezó empecé todo y bueno gracias a Dios pude llegar a Primera ¿te querías? perdón así sigo con esta cosa perdón cuando fuiste haciendo el camino tu familia como contención evidentemente el día que subís a Primera o elegí vos el día que subís o contarnos todas total hay tiempo el día que subís a Primera o el día que debutaste en Primera bueno el día que subí a Primera fue en en 2013 cuando estaba Schurrer de técnico de Argentina bueno estaba el coordinador Tocali bueno me llama una semana antes que termine el torneo yo ya estaba yendo al Banco Reserva bueno me acuerdo que fue en Contracolón después del partido Reserva me llama Tocali y me dice que bueno que iba a ser la pretemporada con Primera con Primera el año siguiente que era el 2013 ¿tenías celular? sí ¿llamaste rápido o tardaste 10 minutos? no tardé porque no no sabía la emoción todo lo que sentí en ese momento pero bueno apenas pude le mandé mensaje a mi papá y bueno después cuando bueno ya el año siguiente empecé a entrenar con el plantel y bueno me dijeron que iba a la pretemporada también cuando llegué a casa también le dije a mi hijo me felicitó le di un gran abrazo bueno esas cosas me las acuerdo patente porque bueno como que de ahí de a poco todo el esfuerzo que veníamos haciendo tanto yo como mi familia iba dando su fruto quizás arqueros que eran mejores que vos o peores que vos pero que llegaban antes o no o no llegan o se lesionan es todo un camino ese que nosotros vemos solamente el final sí hay miles de arqueros miles de compañeros miles de historias y nada que eso te va te va haciendo crecer aprender también no solo de uno mismo sino de las demás historias y sí obviamente después también me acuerdo cuando después me bajaron que vino Caruso después volví a subir con Vichi con bueno estaba que loco es eso estaba Vichi y bueno estaba el Bocha Batista que también fue alguien muy importante porque me dio la posibilidad de subir y y bueno el Vichi la verdad siempre muy agradecido porque me ha ayudado mucho me ha ayudado a crecer tanto él como su grupo de de trabajo y ¿qué lo tenías a Carlos San Martín? a Carlos San Martín la verdad que bueno con Carlos tengo una gran relación seguimos hablando seguimos en contacto que bueno aprendí muchísimo es un gran entrenador yo lo tuve sí porque cuando yo me estaba recuperando la lesión de cruzado fui a entrenar independiente y estaba y estaba el Vichi con y la verdad que más allá de bueno todo lo que saben son muy buena muy buena gente te ayuda mucho te hacen crecer tanto en lo en lo futbolístico como en lo personal y bueno gracias a Dios después de ahí bueno ya me mantuve eso fue en el 2014 me mantuve hasta el día de hoy y el primer partido que como no yo la verdad que no me acuerdo y bueno fue con Heysen en el Nacional Vestras fue un año raro también bueno porque empecé de tercer arquero después de segundo cuando tuve la oportunidad de debutar por una por la quinta amarilla de la Ancilota que fue en Santiago del Estero y bueno o sea que vos ya sabías el otro partido que jugabas de atajas vos sí sí porque bueno ¿toda esa semana? nada fue una semana hermosa pero de mucho nervio de mucha ansiedad ¿fueron todos a la cancha? sí fueron como 44 personas sí sí tengo una familia numerosa que bueno ese día fueron todos primo, tío todos primo, amigo sí 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 los chicos me jodían porque tenían un sobre así de la semana igual por suerte Heysen es un técnico tranquilo no, joya que no te dicen sí sí no, no ¿cómo es Heysen? perdón ¿cómo es Heysen? para que termine de contar la historia bueno, bueno perdón bueno me acuerdo porque estábamos esa semana fuimos fuimos a a comer a una parrilla todo el plantel no los 44 ¿no? no, no el plantel el plantel y bueno los chicos viste hacían algo y me jodían porque o viste estás canchero estás cagado todas esas cosas así y bueno hacían en un no sé que había pasado y agarra a Heysen y dice mirá que no está decidido que vos vas a ser titular no, pero yo no dije nada que son ellos lo que están diciendo nada y ahí se empezaron a reír pero nada esa semana fue como te digo mucha ansiedad muchos nervios miedo también claro porque bueno esperé tanto esta oportunidad obviamente que uno siempre sueña con que va a salir todo bien que sea el día ideal pero bueno yo me decía y si sale mal ¿qué pasa? pero bueno gracias a Dios salió salió todo muy bien el equipo también ayudaba y nada son después antes del partido también todos mis compañeros los auxiliares del club me brindaron su apoyo palabra de aliento me aconsejaron y para uno que tanta gente el día del partido te habla así el día de tu debut es importantísimo y te da tranquilidad también sos uno de los arqueros que más y que mejor utilizan los pies de hecho el que va a haber algún partido argentino al estadio cuando argentino está acá vos estás fuera del área por lo general hasta laburás de último hombre casi casi un stop pero un libero ¿quién te enseñó eso? ¿dónde lo aprendiste? ¿es tu estilo? El Bono siempre resalta que es el arquero más moderno es el que tiene que jugar mucho con los pies y tu pegada es fantástica no, creo que bueno es el estilo que trato de tener obviamente jugar adelantado no es porque yo quiero sino también porque el equipo me lo pide somos un equipo muy corto en cual hay mucho espacio entre los centrales y el arco entonces trato de de mantener una medida que pueda llegar pero te das cuenta que jugas bastante que no es un que no todos los arqueros se paran ahí sí, sí, no pero por lo que te digo por cómo juega el equipo y porque tenés la capacidad ajá y trato de de darle una mano en ese son de salir a cortar mucho también sí, sí por eso trato de ser una opción una variante más y de ayuda para el equipo obviamente lo más importante es cuidar el arco primero pero mientras se lo pueda ayudar al equipo cortando jugadas o se activando el peligro es mucho mejor cortita un tirito a las manos si tuvieras la posibilidad de elegir al arquero de la selección y te dicen Starmani y Andrada ¿a quién elegís? ah bueno un penalti a las manos así tenés que elegir uno por estilo son más andrada que Armani pasa que si yo digo algo va a salir un título y me mata mañana por estilo son más andrada que Armani sí, bueno me gustan los dos me gustan los dos obviamente que yo te ayudo por estilo no es más parecido no voy a decir nada nuevo son los dos grandes arqueros Armani abajo del arco bajo los tres palos es un animal es muy difícil que le puedan convertir saca pelotas imposibles obviamente que Andrada también pero Andrada es más salidor tiene más juego con los pies son bastante completos los dos ¿soñás con pelear el puesto? ya está ayudémoslo porque el gran ¿soñás con pelear el puesto o con ser Chávez el que pelea ahí? no uno siempre tiene ese sueño de poder estar en la selección es el sueño desde chiquito pero la tomo con tranquilidad hoy disfruto de estar en Argentina de este presente tanto mío como el equipo trato de seguir creciendo seguir mejorando aprendiendo día a día para poder para poder evolucionar y obviamente el día de mañana llegar a eso pero lo tomo con mucha tranquilidad y trato de hacer las cosas bien en el club que estoy y obviamente eso te va a llevar a lo demás pero con mucha tranquilidad cerramos con esto porque mañana en Escobar mañana en Escobar sí lejos ¿no? sí nos queda bastante van compartiendo van de a cuatro a cinco mucho peaje nosotros somos cuatro con Francis con Forgastiero el otro Quiero y el Turco Ham y bueno vamos un día cada uno un día con cada auto si vamos tomando mate porque si no si son 60 kilómetros ¿qué maneja mejor de los cuatro? es Francis que se maneja ¿y el peor? sí estamos entre el Coco y yo pero vos vos tenés que manejar bien con las manos tenés que andar bien sí pero se complica si Francia a veces me carga o me mira ¿viste? va ¿qué hace? observa todo sí sí pero nada vamos charlando tomando más sí sí pero si fuera más cerca sería más divertido sí obviamente ojalá que terminen pronto el complejo del bajo que bueno ahí no va a quedar a 15 minutos lo que pasa es que si salen campeones ahí hay que irse de ahí de después ojo eh vos no crees pero ojo eh nos tenemos que ir nos tenemos que ir nos queda muy lejos vamos a hacer una cosa supongamos que faltan dos fechas tres terminadas que por cierto sabés que canchero sos o sea que dijiste no yo no creo faltan dos fechas mano a mano con río y boca los tres iguales faltan dos fechas y dices bueno muchachos ya tenemos el complejo vamos sí tenemos que ir ¿sí? sí 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 ¿quién no va ¿quién dice ni loco? y los que viven cerquita de jugar porque la Panamericana no por Cábala no no la Panamericana para este lado es un milón pero por Cábala no 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 por Cábala no no pasa nada no aparte hay que dar si si entrenamos no varios los chicos nuevos van todos se mudan ahí porque les quedamos a con así que bueno por Cábala no entonces no no por Cábala no mientras nos quede más cerca vamos a llegar mejor descansados más descansados muy bien gracias Lucas gracias a ustedes chau 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 ¡Gracias!